¡Muy buenas! Hoy vamos a ver cómo hacer una escuadra perfecta, con la ayuda de un cordel y un metro, gracias al Teorema de Pitágoras. Esta fórmula se la debemos al filósofo y matemático Pitágoras. En este caso, lo que voy a construir, quiero que me quede paralelo a esta pared. Sacaré una línea referente. Enganchamos un cordel en el extremo y lo pasamos por la pared. Tensamos el cordel y lo desplazamos hasta que quede en línea con la pared. Nos fijamos en que el cordel quede con la misma separación a lo largo de la pared. Ahora vamos a trasladar la línea referente a donde la necesitamos. Clavamos un palo. Medimos hasta donde queremos que llegue nuestra construcción. Clavamos un palo a la misma distancia del cordel que el otro. Clavamos un clavo justo en la medida. Enganchamos un cordel y lo llevamos hasta el otro palo. Tensamos el cordel y lo atamos en el clavo. Ahora cogemos algo que tenga dos lados escuadrados para ayudarnos a aproximar la escuadra. Ponemos uno de los lados de la madera en línea con el cordel. En este lado cogemos el cordel y lo ponemos en línea con la madera para saber más o menos donde clavar los palos. ¿Te interesa mi contenido? Pues ya sabes, si aún no estás suscrito, ¡suscríbete! Clavamos dos palos para poder hacer un caballete. Tensamos el cordel y lo atamos. El caballete es para poder desplazar el cordel fácilmente. Desplazamos el cordel hasta ponerlo en línea con la madera y aproximar así nuestra escuadra. Medimos en la línea referente, justo desde la esquina, 4 metros y clavamos un palo. Marcamos justo los 4 metros y clavamos un clavo justo donde se cruzan la marca y la línea del cordel. En este lado medimos 3 metros, justo desde la esquina. Atamos un trozo de cordel para poder marcar bien los 3 metros. Ahora enganchamos el metro en el lado de los 4 metros y nos vamos hasta la marca de 3 metros y la medida tiene que ser de 5 metros. Lo que tenemos que hacer es desplazar el cordel en el caballete hasta alcanzar los 5 metros. Clavamos un clavo para marcar la línea y así evitar que movamos el cordel sin querer. Escuadra lista y perfecta. Comprobaremos con el láser si la escuadra coincide igual. Más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!